¿Y quieres saber cómo ganan dinero los grandes inversionistas? Hola a todos, yo soy Emily y quiero contarles por qué estoy de Contaboría Pública y Finanzas Internacionales en la Universidad de Isesi. La verdad es que esta es una carrera dinámica e impactante porque tiene que ver con la toma de decisiones de dinero de las organizaciones y eso afecta la vida de todas las personas. En Isesi contamos con uno de los mejores puntos de bolsa del país, dado que este es un espacio donde podemos fortalecer las habilidades de negociación entendiendo las dinámicas de compra y venta de acciones en el mundo. Otra de las cosas más importantes de nuestra carrera es que nos podemos certificar como operadores de Bloomberg, uno de los sistemas financieros más importantes del mundo. Viajé desde Bogotá a estudiar esta carrera aquí en Isesi porque los contadores y financieros de esta universidad impactamos en el mundo laboral. Aquí se integra la contadoría y las finanzas, eso nos hace íntegros y aparte únicos en el mercado. Hay algo que me encanta de esta carrera y es que podemos transformar las organizaciones con acciones de educación, consumo, producción responsable, puesto que estos son objetivos de desarrollo sostenible en el mundo. Optimizamos los recursos, somos pieza clave para la planificación y organización de las empresas. Los profesionales de contadoría pública y finanzas internacionales de la Universidad Isesi podemos trabajar en, en el gobierno, firmas de auditoría, ser comisionistas de bolsa, trabajar en hospitales, empresas manufactureras y empresas de servicios. Mejor dicho, en donde sea que requieran un contador, estamos dispuestos a asumir retos, ayudar a las empresas y las familias. La Facultad de Ciencias Administrativas Económicas está acreditada por el AACSB, es la acreditadora más importante de escuelas de negocios en el mundo. Esto nos permite realizar intercambios internacionales en diversas universidades. Como yo, en septiembre me voy a Francia a obtener una doble titulación. ¿Y ya te queda claro qué es estudiar contadoría y finanzas en Isesi? Aquí te espero. ¡Gracias!